Muy contenta, gracias a Dios, después de tanto esperar, logramos hacer el evento y bueno, lo más importante es que todo el mundo se esté cuidando, que es lo que estamos tratando y lo estén disfrutando. Hay más de 10 bodegas, originariamente este era un evento del Malbec, pero lo estamos adaptando más a esta época y van a poder encontrar para degustar Malbecs, vinos blancos, espumantes, rosados y una barra de gin. Y también los chicos Gabriel Estiavina y Peniagra pintando en vivo con Malbecs. Era importantísimo el vínculo con nuestro cliente, con la gente, con el vino, con la bodega, con Mendoza, con Salta, con el vino de Francia y nos faltaba esto, dar este saltito de poder volver a encontrarnos, así que estamos muy, pero muy contentos. Gracias a Mercado del Patio que nos prestó su casa para poder juntarnos con todos los protocolos, con todos los cuidados, pero bueno, es el primer gran paso que damos para poder volver a armar eventos, cata y todo que tanto nos gusta a nosotros. Bueno, la verdad que este evento que organiza lo de Granado, excelente, por suerte volviendo nuevamente a tener esta modalidad. Contanos, ¿qué elegiste para tomar hoy? Probé Aristide, porque es una bodega que me gusta, y probé el Bonarda, muy rico. Yo estoy con un Blanco, un Chardonnay de Séptima. La verdad que las bodegas están buenísimas, hasta de Catamarca hay una bodega. ¿Y conocías ya lo de Granado? Tengo una sucursal, yo soy de Cañada de Gómez, y soy dueña de la sucursal de Cañada, así que hace poquito, hace tres meses. Bueno, yo soy franquicia en Roldán y en Funes, junto con mi mujer, que ya bueno, no está frente al micrófono, pero entre los dos tenemos las dos sucursales. Bueno, somos los Granados, de hecho tenemos una franquicia. Yo tengo en San Cristóbal, en Tío Dolina, y bueno, estamos disfrutando de este evento que está muy, muy bueno.